El presidente jamás va a tomar medidas en contra de los trabajadores, pero también tiene que ver racionalidad de los trabajadores con la patria y con los distintos sectores. Cuando los ministros informaron cómo en los cuatro años se ha mejorado bastante el salario, por una parte, mejoramos el salario poco a poco, vamos a seguir mejorando, y para seguir mejorando necesitamos inversión, pero el presidente del gabinete del parlamento, en vez de mejorar, rebaja. El presidente del estado al mismo tiempo señaló que hay gente infiltrada en las movilizaciones de los trabajadores afiliados a la central obrera boliviana, que ayer cometieron algunos excesos en el inmueble del Ministerio de Trabajo. Y tengo ética moral para hablar de igualdad, del trabajo por la igualdad entre los bolivianos y las bolivianas. Desde el 2006 no se suba ni un peso, ni para presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, ministras, ni para los asambleístas. Yo sé que los suplentes, los suplentes de la asamblea de la expectativa de la coordinación ganan menos que algunos trabajadores de algunos sectores, que son privados y del estado. Y por eso entiendo que en algunos sectores parece una infiltración de la derecha para confundir a los trabajadores. Ahí están los datos. Ustedes cada noche están escuchando, cada día en los debates. Repito nuevamente, como antes dirigente, sigue dirigente, ahora presente, jamás nuestras políticas económicas van a estar en contra de los trabajadores.